Hoy en la Universidad de Podemos hemos tenido una mesa fantástica de discusión sobre la ventana feminista, la ventana de oportunidad feminista, es decir, sobre las tareas del feminismo y las tareas de Podemos para contribuir a la igualdad real de hombres y mujeres, al fin de las brechas de género que siguen existiendo en nuestra sociedad y a qué podemos aportar desde el movimiento feminista y desde Podemos a ese cambio político. Hemos reflexionado sobre que desde la irrupción de Podemos hemos colocado en el centro de la agenda política algunas cuestiones que tienen que ver con la igualdad, que tienen que ver con el feminismo, que estaban aparcadas, que estaban relegadas a un espacio pequeñito del tablero y Podemos ha contribuido a poner esas demandas feministas en el centro de la agenda con un lema que yo creo que lo resume muy bien, que es que sin nosotras no hay democracia. Ese trabajo lo hacen las diputadas en el Congreso, las diputadas de Podemos y de los grupos que conforman nuestro grupo confederal en el Congreso, lo hacemos desde las instituciones en las que gobernamos o en las que estamos en la posición y lo hacen y lo deben hacer también todos los espacios políticos de la organización, los círculos, los consejos, los espacios en los que las mujeres y los hombres construimos el cambio político. Y ahí quedan muchas tareas por hacer. Quedan tareas que tienen que ver con las políticas públicas, quedan tareas, y hemos hablado de ellas, que tienen que ver con acabar con la brecha salarial, con mejorar las pensiones, con dignificar el trabajo de las mujeres, con trabajar para dignificar condiciones de trabajo especialmente duras como son las que tienen las mujeres que trabajan en el ámbito del hogar. Y hay muchas tareas que también tienen que ver con un cambio dentro de las instituciones y de la forma de hacer política, que no solo nos valga el acceso de las mujeres, el acceso cuantitativo de las mujeres a la política. Está bien que haya mujeres en política, por supuesto, pero además tienen que introducirle cambios para que las instituciones, que son instituciones profundamente machistas, cambien su forma de actuar. Y ahí hay mucha tarea por hacer, hay mucho por feminizar, que es una palabra de la que últimamente hablamos mucho, pero de la que tenemos que debatir y reflexionar más. ¿Qué significa visibilizar? Significa hacer instituciones que escuchen más, que sean empáticas, que asuman que el poder colectivo y repartido es mejor, es más eficaz y además cuida mejor que cuando se ejerce de forma autoritaria o de forma solitaria. Tiene que ver también con colocar en el centro de la agenda política la tarea de los cuidados, que no es una tarea de las mujeres, que es una tarea de toda la sociedad. Y eso también es feminizar las instituciones y también es feminizar la política. Que las ciudades sean ciudades de cuidados, que las ciudades capitaneadas por mujeres como Ada Colau o como Manuela Carmena pongan en el centro de la agenda, que la tarea de cuidar es una tarea de todos y de todas y que tenemos que poner los mecanismos institucionales y políticos para que así sea. He hecho un resumen breve de una discusión que ha sido muy interesante, muy larga, muy rica y mucho más de lo que yo he podido resumir en estos breves minutos, que espero que podáis acceder a ella y verla y que sigamos discutiendo y conversando sobre cómo hacer posible el cambio político y hacer posible el cambio político feminista.